Corpus Christi ¿Qué se celebra en la fiesta de Corpus Christi? Se celebra la presencia real de Jesús en cuerpo y sangre en la Eucaristía. En esta solemnidad, Jesús se nos hace inimaginablemente cercano. Es un día para expresarle nuestro agradecimiento por quedarse con nosotros de manera absolutamente real y misteriosa en la Eucaristía. ¿De dónde nace la celebración de Corpus Christi? De una visión mística de Santa Juliana de Montcornillón. Desde joven tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento y siempre anhelaba una fiesta especial. Un día tuvo una visión de la iglesia como si fuera una luna llena con una franja negra que significa la ausencia de esta fiesta. ¿Cuándo se celebra? La fiesta de Corpus Christi se celebra el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. La solemnidad de Corpus Christi fue establecida en 1246 por el obispo Roberto de Torelli. ¿Qué se recuerda en la celebración? Recordamos que Jesús instauró la Eucaristía con su presencia real en el pan y vino. ¿Qué milagro acompaña esta fiesta de la iglesia? El milagro de Bueseno. Un sacerdote que celebraba la Santa Misa tuvo dudas de que la consagración fuera algo real. Y al momento de partir la hostia consagrada vio salir de ella sangre de la que se fue empapando enseguida el corporal. ¿De qué forma tradicional se celebra esta fiesta? Participando en la procesión con el Santísimo. La procesión con el Santísimo consiste en hacer un homenaje agradecido, público y multitudinario de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Se acostumbra a sacar en procesión al Santísimo Sacramento por las calles y las plazas o dentro de la parroquia o iglesia para afirmar el misterio de Dios con nosotros en la Eucaristía. Esta costumbre ayuda a que los valores fundamentales de la fe católica se acentúen con la presencia real y personal de Cristo en la Eucaristía. La procesión de Corpus Christi nos enseña que la Eucaristía nos quiere liberar de todo abatamiento y desconsuelo. Quiere volver a levantarnos para que podamos retomar el camino con la fuerza que Dios nos da a través de Jesucristo. También se acostumbra una hora santa. Es una manera práctica y muy bella de adorar a Jesús sacramentado. El Papa Francisco la celebra, al igual que la mayoría de las parroquias de todo el mundo, por lo regular los jueves, para demostrar a Cristo Eucaristía amor y agradecimiento y reparar nuestras actitudes de indiferencia y las faltas de respeto que recibe de uno mismo y de los demás hombres. El Papa Francisco consiste en realizar una pequeña reflexión evangélica en presencia de Jesús sacramentado y al final se rezan unas letanezas especiales para demostrar a Jesús nuestro amor. Los cristianos solo nos arrodillamos ante el Santísimo Sacramento porque en él sabemos y creemos que está presente el único Dios verdadero, que ha creado el mundo y lo ha amado hasta el punto de entregar a su unigénito Hijo. La fiesta de Corpus Christi es una oportunidad especial para reavivar nuestra fe en la presencia real del Señor en la Eucaristía. Jesús se ha hecho pan partido para nosotros y nos pide que nos demos a los demás, que no vivamos más para nosotros mismos sino los unos para los otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!